Hidalgo Noticias MX presenta. Presidente, finalmente, ayer un juez acusó ya a Rosario Robles de participar en un desvío de cinco mil millones de pesos como secretaria de la Sede Sol y de la Sedatu. Si bien usted ha mencionado que la Fiscalía General es autónoma, pero si nos puede confirmar si la misma fiscalía le ha requerido información de otros exsecretarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que hayan incurrido en actos ilícitos o de corrupción. Gracias. No tengo información. No ha solicitado la fiscalía más información sobre otros servidores públicos. Esto lo solicitan a través de la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Y él nada más me informa y la instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero. Pero no tengo información de otros servidores públicos. La instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie. No quiero que vaya un servidor público y me diga, aquí está esta información y que se me quede viendo para ver qué voy a hacer. Imagínense si yo le digo, deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón. Entonces, ya ese servidor público, ya, no me respetaría. Entonces, si llegan con un expediente, proceda. ¿Qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie. También aclaro, no estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza, justicia, no venganza, y tampoco por los linchamientos mediáticos. Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar. Además, hay algo que se debe de cuidar mucho, 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 todos tenemos que cuidar, la dignidad de las personas, ser respetuosos de eso. Entonces, esa es mi respuesta.